¿Qué es el balance de estos cuatro años? Como balance de estos cuatro años han sido de mucho trabajo, más que conformes porque los compromisos adquiridos en el momento de asumir los hemos conseguido. Hemos podido presentar un proyecto de maestría en comunicación que ha sido aprobado por el superior y en estos momentos precisamente está siendo elevado a la CONEAU. Destaco esto porque en la facultad ya había varios posgrados en marcha, pero eran todos del área de educación y ninguno de comunicación, así que estamos muy contentos de poder dejar para la comunidad este proyecto de maestría en comunicación. Bueno, y este año presentamos otra carrera que es la Tecnicatura Universitaria en edición. No lo dice el título, pero está pensado como una edición multimedial. Esto ha sido muy convocante porque está pensado también no solamente para la persona que recién deja el secundario, la persona joven que recién deja el secundario, sino también para esa cantidad de gente formada en el oficio que hace muchos años está trabajando en los diferentes medios locales y de la provincia. Desde un inicio nosotros dijimos que íbamos a estar por un periodo porque al menos yo que encabezo un equipo de gestión, tengo la idea de que lo más saludable para la vida democrática de las instituciones es la periodicidad de sus autoridades. En función de eso, cumplo con mi palabra, dejando a los cuatro años, volviendo al lugar desde donde se puede seguir trabajando muchísimo y de hecho vuelvo a trabajar en la cátedra, en la investigación y en el departamento de idiomas del cual pertenezco para darle otras proyecciones ahora con la experiencia ganada.